Chuchito es por... Para empezar la cuestión. Papi, esta temporada tiene a favor y en contra. Vuelvo y repito, tiene cosas a favor y en contra del señor Vladimir Guerrero Jr. ¿Cómo así? Déjame explicar la pendeja, papi. ¿Qué tiene a su favor? El tipo viene con más experiencia. Viene mucho más maduro como jugador. ¿Entiendes? Ah, viene más inteligente en el plato. Aparte de que ese equipo tiene un line-up, cabrón. Y va a estar protegido todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahí él no tiene que demostrar... Él no tiene que demostrar que la tiene que sacar todo el tiempo. Él no tiene la situación que tiene Juan Soto. Que es el cabrón allá en Washington. Tiene que sacarla todo el tiempo para que ese equipo gane. No, papi. ¿Cuánto quisiera jugar Soto? Tener un equipo como el que tiene Vladimir con 7-8. Que sáquenla. 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 Del este de la liga. Es la liga americana. No va a salir del este de San John. Eso no está para allá. Para la central y para abajo. No para allá, para el este. No lo sabes. Tú no lo sabes, papi. Y él está ahí relax. Porque como usted es primera hora. Viste. El tipo está relax, brother. No tiene ninguna presión donde estar. Jugando en los terceros, en el siguiente, en el siguiente. Papi, en primera base relax. A ver. En contra. ¿Qué es lo que tiene en contra? Ya dije los pros. Que son los beneficios. Ahora, ¿qué tiene en contra? El caballete Vladimir Guerrero. Pues como ya todo el mundo sabe. Que el tipo es caballete. Todos los lanzadores lo saben. Los lanzadores van a hacer ajustes. En cada turno, cada juego, cada serie. Eso es una de las cosas que él tiene en contra. Él tiene la presión ahora de que el año pasado. Le robaron prácticamente el MVP. Aunque él no fue el MVP. Fue Otani. Porque él fue el jugador más destacado. Pero van a ver unos cambios ahí. Esa pendeja. Ahora mismo. Él tiene un poco la presión de que. Él quiere ser el MVP. Él tiene que demostrar. Mucho mejor de lo que hizo el año pasado. Para. Ser el MVP. Y esa presión mental que se puede crear. No estoy diciendo que la tiene. Que podría crearse. A lo mejor empiezo sólido. Después. Va. Y empiezan. Uno empieza a sobrepensar. Que es una de las cosas. Más. Eh. Mala. De un palotero. Que es el sobrepensar. Especialmente. Los bateadores. Los lanzadores. La defensa. Porque son quitados. Tú no me apito a mí. Una cosa cabrón. Ey. Ok. Seguimos con lo en contra. Los lanzadores. Van a hacer ajustes. Él va a tener un poco de presión mental. Papi. Porque el año pasado. Tú sabes que tú ves el número. Entiendes. Todo depende. Todo depende. De qué tipo de. De ajustes. Él hay. Qué tipo de. Capacidad. Él tenga. Para hacer ajustes. Ahí. Es que tú vas a ver. Ese tipo. Es caballo. Es caballo. Pero le vas a ver qué caballo. oí. Porque ahí. Los pitchers. Van a hacer ajustes. Caballo. Este tipo. Por favor. El MVP. Papi. Para todos los pitchers. Y a parte. De que él. Salió. El MVP. El año pasado. Que se puede crear. Esa. 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 Presión mental. Que estoy diciendo. También viene un mega contrato pronto, que si él tiene un buen año este año, a lo mejor aparece esa extensión antes de tiempo y a lo mejor podría crear un poco más de tensión. Entiende, pero yo pienso que el tipo del caballo tiene tremendo, tremendo swing, un balance perfecto, tú sabes, el tipo sabe hacer los ajustes y espero que ahora cuando le hagan los ajustes pues el tipo reajuste la pendeja, tú sabes. Oh papi, vengo con las predicciones, ya hice los pros, los encontré, ahora vengo con las predicciones de mi consul de atrás, Vladimir Guerrero Jr. Si está saludable, Dios lo bendiga, Dios le dé mucha salud, papi, ya tú sabes. Si el consul está saludable, el caballete va a poner números similares a los del año pasado, casi similares, un poquito más bajito. Sí, voy a decir números apuntes, apuntes, papi, Vladimir Guerrero Jr. este año 2022 va a batir un promedio de 2.97. Eh, 2.97 con 40. 40. 40 para la calle, 110 RBI. Repito, 2.97, 40 para la calle, 110 RBI. Números similares, un poco más bajito. Y yo pienso que este año va a tener un chance legítimo a ser el jugador más valioso de la liga. El año pasado tuvo al japonés Otani por el medio, eso fue una piedra en su camino desde el día primero. Yo no pienso que el japonés vaya a tener esa temporada de ensueño que tuvo. Ya viene un premio adicional como el jugador más destacado para dejarle el MVP a los caballetes, de verdad. Este año Vladimir Guerrero Jr. va a tener un chance legítimo para ser el jugador más valioso. Y va a tener números más inferiores a los del año pasado, pero tiene un chance más legítimo para ser el MVP este año que el año pasado. Qué cosas, ¿no? Consejo para el caballete, consejo, porque es que la gente, o sea, esto no lo hacen los cronistas deportivos naturales, esto solamente lo hacen Chuchito Espai. Y el que me conoce sabe por qué. ¡Guerrero Jr! Bueno, hasta que me venga el tipo ahí. Caballete, estuve mirando tus números, tú sabes que yo soy silvemétrico, matematicólogo, una cosa, cabrón. Tú, como baqueador, pues no tienes que hacer muchos ajustes porque cada vez que palma ahí, donde caigan las vacas, estás bien. No hay que hacer muchos ajustes, pero te tengo que advertir lo que viene. Esto no te lo va a decir el cronista aquel que habla mucho de ti o el otro. Esto te lo digo yo. Caballo. Te van a hacer ajustes en todos los lanzamientos. A ti todo te funcionó el año pasado y yo sé que no vas a hacer muchos ajustes porque todo te funcionó, pero a las lanzadoras no les funciona un carajo contigo. Todo va a ser nuevo. Hay que hacer ajustes en todos los picheos, todos los turnos. Los mataste a palo y te van a trabajar. Te voy a decir por dónde vienen. Oíste. Atención. Y ahora te van a decir quién es el verdadero analista de Estado. Guerrero. Estamos mirando tus números con las rectas. Cuando te tiran recta, mi hermano, tienes un promedio de 374. Ok, especialmente el año pasado. El año pasado, en ese año del sueño, con recta, te tiraban recta. Tu promedio era de 374. Sacaste 26. 26. Y solamente te pujaste 42 veces. Casi 400 turnos. Creo que fue un 13% nada más de ponche en recta. Pero batiaste 374. Ahora vengo con el consejo y por dónde te vas a entrar. Caballete, estás cambiando tu número. Con el cambio, estás batiando 207. Con 5 para la calle. Y te está ponchando, te está ponchando un 27%, el por ciento más alto de ponche de cualquier lanzamiento. Y tenemos el Scouting River. ¡Ven a hablar de mí! ¡Papi! Tú sabes que nosotros siempre, nosotros fuimos los que, y le enseñamos a la escora, y ese combo allá. Con la señal. ¡Papi! ¡Nos tumbamos el Scouting River! ¡Ven a ver cómo le van a pichar a la de Mel Guerrero. Papi, te lo estoy chateando aquí. Si quieres copia, papi... Si quieres copia de los documentos que tengo, de cómo te van a trabajar. Tira los harimbos, que yo tengo ahí la gente trabajando, papi, te van a enviar. Tú tienes fax. Para que también la pendeja que tengo, te van a trabajar con cambio. Oíste. Ahí, porque en el promedio, en el papeleo y en la silvométrica, dicen que estamos batiando solamente 207. Con 5 para la calle y te ponchabas 27%. Te van a inundar de cambio, cabrón. Primer picheo, cambio. Dos y dos, cambio. Tres y dos, cambio. Te jodiste. ¡A usted! En arma, en arma, avisada, no muere gente. En arma, avisada, no muere gente. Así que, caballete, caballete. Y este análisis está por Chochito Sports. Papi, papi, mucho éxito allá, Vladimir Guerrero Jr. Está quemando al tipo. A ver si por lo menos me manda un saludito al cabrón. ¡Panameo! ¡Panameo, papá! Estoy loco porque venga para acá, para los marineros de Seattle. Entonces, ¡vena ahí, Vladimir! ¡Ya caballo! Rafa, pitó algo allí, una... ¡Algo, brother! ¡Buenas noches! Gracias a todos por sintonizar. No se olviden de darle like al video. Y si no lo has hecho aún, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Mi nombre es Sonia Natasha y me puedes seguir en Instagram y en Twitter como Sonia Natasha. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!